Y hoy es jueves de cine y queremos contarles de la película Contra lo Imposible, una película de acción que se estrena en las diferentes salas de cine del país. Contra lo Imposible es una película basada en la vida real. Esta cuenta la historia del estadounidense visionario y diseñador de autos Carol Shelby y el conductor británico Ken Miles. Ellos en 1966 se enfrentaron con el reto más grande de su vida, construir un auto de carrera revolucionario para Ford Motor Company y de esta manera enfrentar a los dominantes automóviles de la marca Ferrari. Su travesía, su lucha contra la imposición corporativa, su pelea contra las leyes de la física y sus problemas personales hacen parte de esta película que es perfecta para los amantes del motor. Contra lo Imposible, ya se puede disfrutar en las distintas salas de cine del país. Y de momento está toda la información en temas de entretenimiento y cultura. Recuerden que el cine, los personajes y la agenda cultural de la ciudad se ven siempre aquí en Así es Medellín. ¡Feliz tarde!